Vamos a hacer un pescadito en cama de vegetales con unas papas cuñas. Una receta súper fácil y lo que tiene de bueno esta receta es como vamos a trabajar siempre en el horno. No se me asuste de que señora que hace calor, 37 grados de máxima, el horno me hace prender Darío hoy. Al contrario, lo que vamos a hacer en el horno va a ser súper fácil porque lo preparamos todo de una sola vez, lo ponemos en el horno y nos olvidamos. Entonces podemos salir al patio a tomar unos mates, unos tererés, ahora que hace calorcito. Lo que vamos a utilizar va a ser pescado, pescado blanco, yo en este momento tengo lomito de atún, pero si quiere merluza, merluza, cualquier pescado blanco que consiga. Limón, cebollas, pimiento verde, tomate y a esto le vamos a poner un poco de vino blanco y lo vamos a condimentar con sal. Y para las papas cuñas, que simplemente son unas papas al horno pero con otra formita, vamos a utilizar papa, un poco de tomillo que le vamos a poner al final y pimienta. Yo en este caso tengo pimienta verde que encontré en mi alacena. Y es súper fácil la receta. ¿Eso sería pollo en cama de vegetales? No, pescado en cama de vegetales con papas cuñas. Pescado en cama de vegetales con papas cuñas. Papas cuñas sería la guarnición. La guarnición, sí. La guarnición va a estar compuesta de las papas cuñas más los vegetalitos que van a acompañar el pescado. Y esto se cocina al horno. Al horno. Bueno, tenemos el costo de nuestra receta de hoy. A ver, ¿cuánto nos va a salir hoy? A ver. Costo total 37,50 para 4 porciones. O sea que estamos comiendo 9,40 por porción, por persona. ¿Sí? Está bien. Es pescado, buena proteína, buena calidad. Muy bien, 9,40 por persona. 9,40 por persona. Perfecto.